¡Muy buenas, Nihongueros! Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos porque ya somos más de 700 suscriptores en el canal. Me alegra muchísimo que nuestra pequeña familia Nihongueros vaya siendo cada vez más grande y alojando cada vez a más Nihongueros y Nihongueras. De tal manera que con eso estáis ayudando mucho vosotros con todos los vídeos que compartís y todo lo que comentáis. Muchísimas gracias a todos. Y también pues os tengo que pedir perdón porque si seguís el canal pues habréis notado que llevamos un tiempo sin subir ningún vídeo poco a poco pretendo ponerme a ello, ¿de acuerdo? Tengo todavía algunos vídeos todavía de Japón de 2015 más todos los de 2016 más todos los proyectos que tengo en mente, ¿de acuerdo? Que no son pocos. De tal manera que muchas gracias por seguir ahí y paciencia que de verdad irán saliendo todos, ¿de acuerdo? Dicho esto, si hago este vídeo también es con motivo del Heroes Manga que ya se acerca para anunciar que Nihongueras pues estará presente allí. Como ya sabéis, todos los asiduos al canal todos los que habéis visto o participado en los vídeos pues ya es una tradición de este canal lo de ir cámara en mano grabando a todos los cosplayers bailando un poquito, ¿de acuerdo? De tal manera que en este evento volveré a ver a quién puedo grabar. Pero aunque todos vosotros habréis seguido los vídeos y sepáis más o menos cómo funcionan sí que os tengo que decir que en este evento va a ser un poco distinto, ¿de acuerdo? Ya que en este evento pues quiero probar a hacer un proyecto que tenía en mente desde hace un tiempo y que o bien me sale bien o bien me sale fatal, ¿de acuerdo? Pero quiero probar. Depende de mí, depende de vosotros y depende de nuestras ganas de bailar, de reír, de hacer un poco el tonto y sobre todo de pasarlo bien. Y ahora estaréis pensando ¿en qué consiste el proyecto? Pues... No os lo voy a decir. No por nada, ¿de acuerdo? Sino que me interesa mucho pillaros desprevenidos para esto, ¿de acuerdo? Solamente os voy a decir una cosa y es que en esta ocasión no os voy a enseñar ningún paso ni os voy a decir qué paso tenéis que bailar. Ahora ya pensad vosotros lo que queráis. El día del evento os daré más información. Por el mismo motivo la canción también será un secreto de momento. Tengo curiosidad para ver cómo sale. ¿Y vosotros? ¿Cuánto tardará el vídeo? Es complicado decirlo porque ando algo atreado pero intentaré tenerlo cuanto antes y como siempre dudo que sea más de dos semanas. Tema de créditos. Como siempre digo si aparecéis en el vídeo bailando y queréis que... y tenéis alguna página de cosplay Twitter, Facebook, lo que sea que queráis que os redirija simplemente me lo escribís en la caja de comentarios y yo la colgo en la descripción. Y de igual modo esto es un llamamiento a todos los que aparecen en vídeos anteriores. Si salís en el vídeo decídmelo y os incluyo. ¿De verdad? ¿Dónde y cuándo va a ser esto? Bien, pues son los días 22 y 23 de abril en el IFEMA concretamente en el pabellón 9. ¿Qué pabellón es este? Bueno, según entráis todo recto, todo recto, todo recto y luego pues como los cuartos de baño. Disculpa, el cuarto de baño al fondo a la izquierda. Y ya por ahí estoy yo igual dentro o fuera del pabellón dando vueltas y grabando gente. ¿Cómo me reconoceréis? Porque no voy a ir así. Pues iré los dos días y cada uno con un cosplay. Pero lo bueno de que sean cosplays repetidos es que ya dispongo de fotos con las que os puedo enseñar pues como me queda para que me busquéis mejor. ¿De acuerdo? El sábado iré de Kunikida de Bungos Traido y el domingo pues iré de Shizuo dentro de un gran grupal de Durarara que estamos todavía montando y que estaremos montando hasta el último día. Y con respecto a ese grupal os tengo que decir que todavía seguimos buscando gente y seguiremos buscando gente porque todavía faltan muchos personajes. De tal manera que si que aparte de todo el tema del baile si estáis interesados en el grupal en participar en el grupal podéis entrar en el Twitter de Nihongadas que ahí os aparecerá toda la información de qué personajes están libres y cuáles no. Cualquiera que quiera entrar es bienvenida. Y sin más creo que no me dejo nada. Si os ha gustado este vídeo pues recordad dadle a like suscribíos al canal para que esta familia de Nihongeros vaya subiendo cada vez más y comentad lo que queráis cualquier duda, sugerencia o lo que se os pase por la cabeza. Y nos vemos pues en el evento o en nuestro próximo vídeo o donde sea. ¡Hasta la próxima!